La vida que ha venido para llenarme de color el alma Hoy navego en tus tonares y en tu labio Carmesí Si, Carmesí es el primer sencillo de este segundo disco de mi carrera solista Es un disco que se titula Alamar y que parte de la música afro-antillana La música caribeña para ser música actual Traigo de previos trabajos la bachata Y a eso se le suman otros componentes del Caribe Como el son cubano, como un poco de reggae también y ska Y todo eso con el color y el estilo de mi composición Y es un disco que tiene 12 canciones Entre ellas dos interludios Y que trabajé junto a Eduardo Cabra, visitante calle 13 Y que tratamos de fusionar varios ritmos, varios toques del Caribe Y así tener y llevar a través de la música mi identidad Y de donde vengo, de la República Dominicana Es que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada Yeah, 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 yeah Dulcito de coco Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco Como pan de abeja que da miel Dulcito de coco Nada me hace tanta falta como tú Trato de llevar un poco de fusiones Trato de pagarme esa deuda que tenía como artista Y que era también reflejar otras cosas que yo como persona también soy Que me gusta investigar acerca de la música Que me gusta saber de los ritmos, las fusiones Y en este caso entonces traigo un poco de lo que la gente ya disfruta De las canciones de amor y desamor Pero también con ese trasfondo Este país desde que vine me ha invitado a crecer A evolucionar, a seguir trabajando en mi música Y vivo súper contento aquí en Colombia Sáquese que hay Tantas veces desde el cielo Me desploman hasta el suelo Casi siempre me termino conformando el corazón Yo, amor prestado Ay, hombre Bueno, para el disco como tal No fue un proceso como de sentarme a hacer canciones para el disco Sino que como ya tenía 3, 4 años de composiciones Era más seleccionar las canciones que hicieran sentido Realmente creo que la elección se hizo entre algunas 30 canciones por ahí Que todas pertenecen, digamos que al final a la mar He recibido muy buenos comentarios de Juanes, de Juan Luis Guerra De aquí, de mis amigos Juan Pablo Vega, Manuel Medrano Y ha sido de verdad una grata sorpresa Ver no solo que me feliciten Sino cuando me felicitan Lo que dicen en cada comentario Siempre hay detrás un mensaje especial La esperanza se marchó Más bien me abandonó Desde entonces no hay camino Si el destino no te ve Se me eclipsa la vida Será que el sol hoy no pretende amanecer Ay, dime cómo has logrado Confundir la noche sin mi corazón Conformarte con quizás la soledad Me mata imaginar lo que será de mí Sin tu beso Como has logrado Confundir la noche sin mi corazón Conformarte con quizás la soledad Altyazı M.K.